Buenas, buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo reto. Estamos en el estudio con el señor Nico Yankee. Lo cual es un placer siempre tenerte acá. Vamos allá, hablamos ahí como si fuésemos... ¿Qué es Luzu esto? Le subí las settings así me van a ver más las arrugas. Bueno, hay que editar voces. Bueno, como acordamos, necesita algo de afinador igual en una parte. Ahí capaz sí. Pero si no, después en la mayoría, por ejemplo, de las tiraderas, todo eso es sin afinación. Eso al natural. Bueno, reggaetón. Lo que va a ocupar. No sé por qué me está chisporroteando el Cubase. No entiendo por qué. Chisporrotea como cuando hacía el problema este video. ¿Será que le subí los settings acá al OS o no? Puede ser, ¿eh? Pues mirá que yo... Como en los tiempos de ante un perreo bien salvaje. Chisporrotea como que tengo que desconectar la consola. Sí, literal. A lo under. Hoy vamos a darle. Como en los tiempos de ante un perreo bien salvaje. Mami, ven. En lo oscuro pégate. Ya tú sabes cómo es. Ahí está. Esto hasta el amanecer. Todita te voy a comer pa' que te olvides de él. Mami, ven. Ahí está, listo. Bueno, es aceptable. A lo under. Hoy vamos a darle como en los tiempos de ante un perreo bien salvaje. A lo under, hoy vamos a darle Como en los tiempos de ante un perreo bien salvaje A lo under, hoy vamos a darle Como en los tiempos de ante un perreo bien salvaje A lo under, hoy vamos a darle Como en los tiempos de ante un perreo bien salvaje Mami ven Ahí está, hasta acá Eso está bien, es sólido Esto hay que ponerlo aparte Hay que separarlo para Para ponerle la voz con el afinador Porque después el resto Bueno acá si está Retiro de hecho Pará, tengo una idea Ahí está A ver si hay A ver si está todo chequeado Porque Literal Pleno proyecto Desenchufé el USB Tipo así a lo A lo hombre Hombre lomo plateado Ok Quiero ver cuánto Bien me gusta esto Exponer algún problema de audio No suena Bien, me gusta No suena No suena ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena? Vamos de vuelta Vamos de vuelta Parece que hay que rendir Se complicó Lo peor Lo peor es que el OS me tira audio Voy a cerrar el nuendo Y voy a volver a abrir el nuendo Me gusta Todo esto es material perfecto Solucionar problemas de audio Es todo lo que busco en un video de YouTube O sea Resolver situaciones Sin edición Nada Como si estuviéramos en Un programa de Mauro Viale Que resolvía las notas Tipo el flaco se sentaba En un sillón Así tipo con el celular Dame esto Te tiraba así lo más Y es como que la cámara no estaba No sé A ver si funca ahí Porque claro Esto con el nuendo 12 Me funcionaba bien Pero cuando Con el nuendo 13 No sé Es distinto Capaz si tengo que reiniciarlo Ahí está Sí Hay que reiniciarlo Bueno El nuendo 13 Es más mami Que el nuendo 12 Sí Más mami Aló Perreo bien salvaje Mami ven En lo oscuro pégate Ya tú sabes cómo es Esto hasta el amanecer Y te voy a comer Pa' que te olvides de él Mami ven En lo oscuro pégate Debe ser por la cámara Te puedo asegurar que es por la cámara Ya tú sabes cómo es No, no, no No se grabó así Mami ven En lo oscuro pégate No Ya tú sabes cómo es Ya tú sabes cómo es No, no tiene el chisporroteo No, no lo tiene 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 Papá tengo que reiniciar La computadora ¿Viste? Estuve editando todo el día O sea, hasta desde las 12 de mediodía No le pegué Una fucking reiniciada Nada, ya está Bueno Saltá así con el chisporroteo No importa No importa Ya tú sabes cómo es Porque total lo vi es edición Así que no No lo tiene A ver, vamos acá Eh, me gusta Sí, esta hay que ponerlo O sea, tipo, hay cierto como O sea, con respecto a la anterior canción Hay cierta como Cierta melodía implícita No es que solamente rapeo y ya está Entonces vamos a tener que poner la afinadora acá Ahí está Ahí está El perreo under Falco Saber cómo lo hace Cuando salí Prende en la calle No hay ninguna que le iguale Cuando se habla del perreo under Ella es la más que sabe Mami, ven En lo oscuro pégate Mami, ven Perfecto En lo oscuro pégate Ya tú sabes cómo es Y total amanecer Sí, sí, estoy Me hace el mismo El mismo chip Ruido Que cuando, por ejemplo Edito un videoclip Y total amanecer Todita te va a comer Pa' que te olvides de él Mami, ven No voy a ver las configuraciones de la gráfica No la veo hace como dos años La configuración de la gráfica Para saber en qué modo está En lo oscuro pégate Está en modo Ya tú sabes cómo es En modo Agustín Almendra Funciono pero no funciono Estoy pero no estoy Soy un fruto seco O un jugador de fútbol Esa es la No quieres novio ni amistad Noche apasionante Y eso mismo voy a darle Esa bebista que arde Cuando me baila pegadita Moviendo la cinturita Pidiendo que la maltrate Tipo, más pasa la Copa América Y más me asombro Que no haya llevado a Dybala Esta era para Dybala Puedo decir que sí La maltrate Todos Dybala y se sanen Hasta que arde Tiene algo interesante Quiero saber cómo lo va a hacer Cuando sale Prende en la calle No hay ninguna que la igual Cuando se habla de perreo Onde de ella Él ama que sabe O sea, ha puesto más dimensión De que en el Pro Evolution Soccer Dybala O sea, viene Messi Dybala O sea, tipo 83 Tiene 84 O sea Carta común, ¿eh? No O sea, está chetado mal Y no entiendo Por qué no tiene lugar Después, bueno Otro que está en el top 10 Que no le dan ni 5 pelotas Y Cardi Pero no va con el esquema De juego Ni con el grupo Y Cardi tiene chance De jugar en la selección Argentina Cuando se retire Messi Ahí recién tiene chance Y mirá que tiene Mirá el objeto que tiene Que es joven Mami, ven Él usted es de 29 Ya tú sabes cómo es O sea, es muy joven Le da como para Mami, ven Y si viene a uno Un club acá Medio argentino Tipo, no sé Va a Boca O a River O a Racing En lo oscuro Pégate ¿Puede ser? Ya tú sabes cómo es Para acá Porque es la contra De Maxi López Estaba a Boca En vez de arriba Claro Tribunero Quilombero En lo oscuro Pégate En lo oscuro Ya tú sabes cómo es Esto está en la man Esto Y ya te va a comer Pa' que te olvides Perfecto Ahí está Y acá termina el tema Bueno, ahí está la edición Para que le tiro un Esto no Esto sí Le tiro una fineta Le tiro un afinador Ok Ahí está Sí, ahí está Cruje está impresionante Vamos a darle Como en los tiempos de ante Un perreo bien salvaje A lo under Hoy vamos a darle Como en los tiempos de ante Un perreo bien salvaje A lo under Hoy vamos a darle Como en los tiempos de ante Un perreo bien salvaje Mami ven En lo oscuro Pégate Ya tú sabes cómo es Esto hasta el amanecer Todo ya te va a comer Pa' que te olvides de él Mami ven En lo oscuro Pégate Ya tú sabes cómo es Tengo que apagar Y encender la consola Porque a veces se sincroniza A cierta cantidad de días Hay un momento Que se sincroniza Y hay que apagarla Y encenderla Vamos a ser inteligentes Mientras escanea esto Voy a ponerle pausa Voy a reiniciar la consola Y después reactivo el video Ahí está Estamos inteligentes Bien, ahí está Habiendo resuelto el problema Con que había demasiado calidad En la cámara Y entre que estoy con el programa Y esto acá Es como que Genera cierto conflicto con el duendo Que resolveré en los próximos días Pero bueno Si quiero grabar Video de altísima calidad Lo puedo hacer Pero bueno No al menos transmitirlo Ah, claro Porque también encima Yo estoy grabando sin pérdida Bueno Tipo, o sea No hay compresión Tipo Por eso me pesan como 18 GB O sea Yo estoy marcando la computadora Que pretendo Bueno Pasamos a la afinadora A ver Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Pásame ese B Estoy cebado Digo Ah, quiero más Vamos a cagar a paro de la compu Bien Bueno Ponemos la escala Afinamos A lo under Hoy vamos a darle Como A lo under 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 Hoy vamos a darle Hoy vamos a A lo under Hoy vamos a darle Como Vamos a darle Hoy vamos a darle Hoy vamos a darle Como en los tiempodientes Darle Como en los tiempodientes Darle Como en los tiempodientes Un perreo Un perreo bien salvaje 喂 hey Un perreo bien salvaje Ahí Ahí está Ahí está Como los tiempos Como los tiempos de antes Como los tiempos de antes Un perreo bien salvaje A lo omder Hoy vamos a darle Como los tiempos Como en los tiempos de ante un perreo bien salvaje Perreo bien salvaje, mami Ahí está Vamos al otro alfinador Ahí aparece, comienza el juguete Comienza Mami ven, en lo oscuro pégate Ya tú sabes cómo es Ya tú sabes cómo es Esto está al amanecer, toita te voy a comer Pasamos al otro Mami ven, en lo oscuro pégate En lo oscuro pégate Ya tú sabes cómo es Esto está al amanecer, toita te voy a comer Pa' que te olvides de él Esta noche todo se vale y se sale en acta que arte Tiene algo interesante Tiene algo interesante Tiene algo interesante Quiero saber cómo lo hace Cuando sale prende la calle Si cuando sale prende la calle No hay ninguna que la iguale Prende la calle No hay ninguna que la iguale Cuando se habla No hay ninguna que la iguale Cuando se habla de perreo Que la iguale Cuando se habla de perreo Onde de ella en la mano sabe Esta noche todo se vale Si esa nena está que arde Tiene algo interesante Quiero saber cómo lo hace Cuando sale prende la calle Muy bien la efectividad Estás muy bien Cuando sale prende la calle No hay ninguna que la iguale Cuando se habla de perreo Onde de ella en la calle Cuando se habla de perreo Onde de ella en la calle No hay ninguna que la iguale Cuando se habla de perreo Onde de ella en la mano sabe Mami ven Bien Mami ven En lo oscuro pégate Ya tú sabes cómo es En total amanecer Todita te voy a comer Pa' que Todita te voy a comer Pa' que te olvides de Mami ven En lo oscuro pégate Pa' que te olvides de Mami ven Mami ven En lo oscuro pégate Ya tú sabes cómo es En total amanecer Todita te voy a comer Pa' que te olvides de No quieres novio Ni amistades No quieres novio Ni amistades Busca en la noche Apasionante Y eso mismo voy a Darle Elsa baby Mismo voy a darle Elsa baby Está que arde Cuando me baila Arde Cuando me baila Pegadita Cuando me baila Pegadita Moviendo la cinturita Pidiendo que la Maltrante Pidiendo que la Maltrante Esta noche Todo se vale Pidiendo que la Maltrante Esta noche Todo se vale Si esa nena Está que arde Tiene algo interesante Quiero saber Tiene algo interesante Quiero saber Cómo lo hace Cuanto sale Ver cómo lo hace Cuando sale Prende la calle No hay ninguna Que la iguale Cuando se habla De perreo Onde ella Es la Maltrante Iguale Cuando se habla De perreo Onde ella Es la Maltrante Esta noche Está muy bien Esta noche Todo se vale Si esa nena Está que arde Tiene algo interesante Quiero saber Cómo lo hace Cuando sale Prende la calle No hay ninguna Que la iguale Cuando se habla De perreo Onde ella Es la Mami ven En lo oscuro Pégate Ya tú sabes Cómo es Esto está Al amanecer Todita te voy a comer Pa' que te olvides De él Mami ven En lo oscuro Pégate Ya tú sabes Cómo es Esto está Al amanecer Todita te voy a comer Todita te voy a comer Pa' que te olvides De él Mami ven Pa' que te olvides De él Mami ven En lo oscuro Pégate Ya tú sabes Cómo es Acá un filtro De teléfono Capaz Esta parte Esta parte de acá Esta última Esta última sección Filtro de teléfono Acá Y acá ya la firma Bueno para que Le damos una escuchada De vuelta A toda la canción Porque bueno Ya la afinamos Muy bien La efectividad La afinación Al principio La melodía Te lleva a un lugar Del registro Que es muy abajo Pero porque Sigue mucho La Es muy Muy difícil Entonces solo Acentuar un par de notitas Ahí Y ya está Y después Acá No jodió más El chiporroteo Nunca más Era demasiada calidad 2K No lo banca Ayer pasa eso Me se ve Porque ayer hablé Con un amigo Que me contó Que se compró La 4070Ti No es una placa gráfica Que está entre Las mejores 5 placas Del mundo O sea Imaginate La computadora Que tiene él Y después lo que usan Para renderizar Las granjas En Hollywood Para detallar El traje de Iron Man Y me mostraba Los videos No porque esto Te calcula Los rebotes De las luces No sé Me explicaba Yo no entendía nada No corre 720 Yo me atraqué Ni siquiera 1080 720 Más chill Juego con un monitor Que es una tele En realidad Una tele 24 pulgadas Ah le viste Más chill Y me dice No mirá Esto es en 2K Impresionante Pero Grabar No sé Una cámara 2K En un video 1080 Le da como Si fuese Mucha más calidad Pero bueno Aún así Así se ve re bien Pero bueno Uno siempre quiere más Siempre querés más Bueno vamos a darle Una escuchada Una escuchadita A lo under Hoy vamos a darle Como a los tiempos de ante Un perreo bien salvaje Ese nivel de afinador Está bien Más o menos Hoy vamos a darle Como a los tiempos de ante Un perreo bien salvaje A lo under Hoy vamos a darle Como a los tiempos de ante Un perreo bien salvaje A lo under Hoy vamos a darle Como a los tiempos de ante Un perreo bien salvaje Mami ven Ven, en lo oscuro pégate, ya tú sabes cómo es Esto hasta el amanecer, toita te voy a comer pa' que te olvides de él Mami, ven, en lo oscuro pégate, ya tú sabes cómo es Esto hasta el amanecer, toita te voy a comer pa' que te olvides de él Así quiero que bailes, bien pegadita a la pared, a Londres Que muevan todo el equipaje, todas las babies que andan sueltas y solteras En esta noche bien salvaje, esta noche todo se vale Si esa nena traquea, te tiene algo interesante, quiero saber cómo lo hace Cuando sale, prende en la calle, no hay ninguna que la iguale Cuando se habla de perreo, onder, ella es la más que sabe Esta noche todo se vale, si esa nena traquea, te tiene algo interesante Quiero saber cómo lo hace cuando sale, prende en la calle, no hay ninguna que la iguale Cuando se habla de perreo, onder, ella es la más que sabe Mami, ven, en lo oscuro pégate, ya tú sabes cómo es Esto hasta el amanecer, toita te voy a comer pa' que te olvides de él Mami, ven, en lo oscuro pégate, ya tú sabes cómo es Esto hasta el amanecer, toita te voy a comer pa' que te olvides de él No quieren novio ni amistades, buscan la noche apasionante y eso mismo voy a darle Esa baby está que arde No quieren novio ni amistad No quieren novio ni amistades, buscan la noche apasionante y eso mismo voy a darle Esa baby está que arde Cuando me baila pegadita, moviendo la cinturita, pidiendo que la maltrate Esta noche todo se vale, si esa nena traquea, te tiene algo interesante Quiero saber cómo lo hace, cuando sale, prende en la calle No hay ninguna que la iguale, cuando se habla de perreo, onder, ella es la más que sabe Esta noche todo se vale, si esa nena traquea, te tiene algo interesante Quiero saber cómo lo hace, cuando sale, prende en la calle No hay ninguna que la iguale, cuando se habla de perreo, onder, ella es la más que sabe Mami, ven, en lo oscuro pégate Ya tú sabes cómo es Mami, ven, en lo oscuro pégate Ya tú sabes cómo es Esto hasta el amanecer Todita te voy a comer Pa' que te olvides de él Mami, ven, en lo oscuro pégate Un poco menos de volumen acá Ya tú sabes cómo es Esto hasta el amanecer Todita te voy a comer Pa' que te olvides de él Ahí está Dejame escuchar La segunda parte ¿La segunda parte de acá? Mami, ven, en lo oscuro pégate Ahí, en adelante Vale Ya tú sabes cómo es Esto hasta el amanecer Todita te voy a comer Pa' que te olvides de él ¿Estamos sola? Sí, por supuesto Ahí le mandamos De acá Es la más que sabe Esta noche todo se vale Después de acá Mami, ven, en lo oscuro pégate Ya tú sabes cómo es Esto hasta el amanecer Todita te voy a comer Pa' que te olvides de él Mami, ven En lo oscuro pégate Ya tú sabes cómo es Esto hasta el amanecer Todita te voy a comer Pa' que te olvides de él No quieres novio Ni amistades Buscan la noche apasionante Y eso mismo voy a darle Esa baby está que arde Cuando me baila pegadita Moviendo la cinturita Pidiendo que la maltrata Pidiendo que la maltrata No se vale Si esa nena está que arde Tiene algo interesante Quiero saber cómo lo hace ¿Le podés que hace que termine la nota alta? Que la maltrate Está moviendo la cinturita Pidiendo que la maltrate Pidiendo que la maltrata No se vale Si esa nena está que arde Ahí Baby está que arde Cuando me baila pegadita Moviendo la cinturita Pidiendo que la maltrata No se vale Si esa nena está Pidiendo que la maltrata No se vale Pidiendo que la maltrata No se vale Si esa nena está que arde Tiene algo interesante Quiero saber cómo lo hace Seguí escuchando con las voces No hay ninguna ¿Eso solo? Bien Bueno, esperá que cierro el video Bon appétit No, no No era ese No, no es ese Bueno, nos vemos Buen fin Yo creo que O sea Hoy no la terminamos en Pedro ¿Vos decís que no? Y Nos faltan los apoyos Sí Y después masterizar Estamos muy justos Bueno, grabemos los apoyos Ahora Para que cierro el video Ahí está Cierro Seguramente Capaz otro video más Bueno, adiós